Bueno, hace unos días que no lo arranco Vamos a ver lo que le cuesta Me pongo casco y arrancamos Gracias por ver el video 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 Unos planos cortos de la protagonista Esta estupenda Yamaha RD 350 Matriculada en 1989 Tiene 32 añitos Y funciona de maravilla RD mantenida Mantenida nunca restaurada De origen Unos planos cortos de arranque Unos planos cortos de arranque Unos planos cortos de arranque Mantenida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.